El motivo es el chorizo, luego el tambor, pero la idea es que la gente se haga a disfrutar un día del campo tocando el tambor y que eche un poco de chorizo, unas cervezas, unos vinos y se lo pase bien y divertirse. La cuestión es divertirse, pasárselo bien tocando el tambor. Estamos ya preparando lo que es el jornal nacional en Vaina y estamos preparando la cuadrilla de la luta para ir a la Puebla, que está en tocar la Puebla y ya estamos preparando lo que es la exposición de fotografías y poco a poco, sin correr, lo que va a ser la semana antes en el cañiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!